Gracias, compañeros. Aquí a CEU Zambomba, informando para GC Noticias, la policía ya casi tiene indicados a los autores materiales del atentado de una organización local o internacional, con fines políticos o económicos, que según los investigadores, opera en el anonimato y actúa al margen de la ley. Serían extremistas organizados, es decir, que tanto pueden ser de izquierda como de derecha. Aunque no se descarta que se trate de un grupo de centro o apolítico. Y como ven, no tardará en aclararse el móvil de este atentado, que como nos informaron, bien podría tratarse de un accidente. Adelante, estudios. Fue a CEU Zambomba, directamente... Ese es un accidente. ¡Gracias! Ese es un accidente. ¡Gracias! Gracias por ver el video.